Las barras azules son lo normal que debe llover, veremos el sojito de este año, 22, 23, han estado por debajo, agosto, septiembre, octubre, roviembre, diciembre, enero, febrero hace punto un poco y vuelve a bajar barzo, abril, mayo, ha tomado un poco de lluvia y ahí se quedó junio, no hay lluvia. Entonces, fíjense cómo ha sido la distribución de nuestras lluvias, está por debajo de la normal. Entonces, tenemos que tomar conciencia el mensaje de este ceramí, del buen uso de nuestros recursos hídricos. Fíjense, ahora la imagen satelital, esto es lo que está pasando en este momento, en el oriente está lloviendo, tal cual estamos diciendo, puede repercutir en alta precipitación en el oriente. Pero son casos excepcionales, son momentos, no que sea el general. En Santa Cruz, en lo que es el trófico de Cochabamba, norte de La Paz, se presenta mucha humedad y tenemos lluvias. Entonces, eso es lo que el Cenami está tratando de informar a los ciudadanos, a los medios de comunicación, que debemos ser partícipes de informar a nuestra gente y de poder socializar y conscientizar del bajo uso de consumo de este, de lo que es los combustibles fósiles también. Pero en el caso más extremo es que tenemos mucho uso de este, de plástico, ¿no? Y eso no permite generar evaporación, por si acaso, porque el plástico se despasaba en los suelos y eso ustedes lo pueden ver en el campo. En vez de tener hojas en los arbustos, tenemos plástico y es una pena. Entonces, tenemos que bajar ese consumo, es una primera.